Advierte Joaquín Rubio Sánchez, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Michoacán, que no se otorgará perdón legal y se castigará con todo el peso de la ley a quien cometa algún delito con intención de sabotear el proceso electoral del Estado. Es un delito electoral que no hay fianza y que yo lo decía hace unos días, en caso de que presentemos nosotros las denuncias, por ningún motivo la voy a retirar. Yo creo que es tiempo de que se aplique la ley a quien la viole. No dejar votar, obstruir la votación, quitar algún paquete electoral, algún presidente o algún CAE, es un delito electoral que no admite fianza. En entrevista, Joaquín Rubio destacó que todo se encuentra listo para llevar a cabo la jornada electoral en calma el próximo 7 de junio con el reforzamiento de seguridad en algunas zonas del Estado. Es un operativo completo, reforzado en aquellos lugares, en este caso, como ustedes lo saben, la zona que se le conoce del Bajío, la zona de la Siena, algunos puntos en la zona de Tierra Caliente, pero pegado a Guerrero y el Estado de México. Entonces, en eso es donde está un poquito. Dijo que ante las amenazas de la CENTE de boicotear el proceso electoral, se han cambiado de sede en el 15% de las escuelas del Estado, pero se cuenta con la capacidad de hacerlo en el 100% si así se requiere. Donde un poquito hay más escuelas donde vamos a utilizar lugares alternativos es la zona de Lázaro Cárdenas y la zona de Apatzingán. Es donde menos escuelas utilizamos, entonces no va a ser ningún problema cambiarlas donde no nos las faciliten, pero aquí mismo en Morelia hay escuelas que nos han dicho que está a disposición del Instituto Nacional Electoral las escuelas. Rubio Sánchez dijo que aunque en Cherano se instalarán casillas, sí se hará en las comunidades aledañas para quienes quieran emitir su voto y así poder abatir la abstención, en la que Michoacán ha sido uno de los punteros desde 1991 que se lleva a cabo la contabilidad. Con información de Sandra Sáenz informa, Guasar TV.